El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Vamos a conocer todo, su ficha técnica, sus características, velocidad máxima, consumo, qué gasolina le debes poner, es recomendable para viajes, cómo cuidarla, algunos pros y algunos contras y mucho más. Así que mi brother, mis adictos y adictas a las motos, como dice, vamos con nuestra intro. Muy bien muchachos, AXO TRZ250, no estoy mal si esta moto ya la grabé hace casi un año ya que empecé a hacer estos videos frente a frente con la motocicleta, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de las cosas que no dije en aquel video, como el tipo de gasolina que necesita, cuánto consume, algunos pros y algunos contras, así que muchachos, empecemos. Y bueno, vamos directo al motor muchachos, un motor con un solo árbol de levas a la cabeza, dos válvulas, este motor no tiene balanceador, así que vibra un poquito más de lo habitual, sí que les va a sentir las vibraciones en la mano. Tiene una caja con cinco velocidades, así que es una caja bastante estándar, bastante común. Lo curioso muchachos, lo curioso de este motor es que el cilindro de esta sí que tiene de 248 centímetros cúbicos, porque es un cilindro mucho más grande que por ejemplo el que están en las AXO Scrambler, en la AXO Tracker, AXO, bueno, Daytona Tekken y en las Factory. ¿Por qué menciono esta última marca Factory? Porque el motor de esta AXO TRZ 250 junto con el de las Factory es el mismo muchachos, es decir que las piezas del motor, ojo, del motor de la Factory le quedan perfecto a estas motos de AXO, porque son lo mismo. Lo que no es lo mismo es del cilindro, porque como digo el de la AXO TRZ es un poquito más grande. Ahora mis bros, ¿cuánta potencia genera este motor? ¿Cuánto torque genera este motor? La potencia es de 17.5 caballos de vapor y el torque es de 17 newton metro. Poquita diferencia con los motores RE de Longsing, pero va por allí, va por allí. Como velocidad máxima, esta motocicleta les va a poder dar los 110-115 kilómetros por hora reales. Eso en el tablero que trae esta moto se va a ver reflejado como un 120-125 tirando a 130. Entonces muchachos, otro aspecto a tener en cuenta de esta motocicleta es que es un poquito más pesada que otras motos de este estilo. Está al mismo peso que la Daytona Scorpion, sí, es de unos 120 kilogramos con todos los líquidos, que son básicamente un litro de aceite y unos 7 litros más o menos de gasolina. Que bueno, la compresión del cilindro de esta motocicleta es de 9.1 a 1, por lo que ustedes le pueden poner gasolina extra, gasolina super o gasolina eco, que a esta moto le va a ir de maravilla. ¿Por qué? Porque al ser un cilindro de compresión media, entonces no necesita gasolina que soporte una alta compresión. Entonces da lo mismo, le pueden poner cualquier gasolina y va a funcionar de maravilla. Consumo, estas motos les están dando un aproximado de entre 30 a 33 kilómetros por litro de gasolina. Te entregan un buen torque, te entregan una buena potencia, así que yo creo que para el segmento están bien. Vienen carburadas por si acaso alguien piense que es la inyección electrónica, no. Aquí a Ecuador todavía llegan muchas motos carburadas. Entonces mis bros, estas son las especificaciones técnicas del motor. Vamos ahora sí con los detalles estéticos, suspensión, frenos, llantas, qué tipo de llantas trae. En la parte delantera tenemos unas horquillas invertidas de 41 milímetros de diámetro. Unas horquillas prudentes, bastante robustas de hecho, que están acompañando a una rueda que es de ring 21. Es decir, tiene adelante una rueda bastante grande de 21 pulgadas. La medida de estas llantas es 80 de ancho y 100% de alto. De la misma manera, adelante tenemos un disco de freno, que es mordido por una pinza axial con dos pistones muchachos. Una pinza bastante convencional, así que de estas cosas hay repuestos por doquier. Me refiero a las pastillas de freno, los encuentran en todo lado. Luego, algo mencionable es que estas motos traen la manzana convencional, una manzana de metal, no es una manzana de aluminio. Así que eso la hace un poco más pesada y también menos resistente si es que quieren hacer un poco de enduro e incluso iniciarse en cross. Así que esos son detalles a tener en cuenta. Luego muchachos del motor y hablamos de este, tenemos atrás la llanta posterior que es ring 18, la medida es 110 y 100. Acompañando a esta llanta tenemos un disco de freno de 220 milímetros. Luego mis bros, el amortiguador posterior de esta motocicleta es interesante porque tiene un agarre de 3 puntos. Entonces, eso hace que absorba mucho mejor los golpes, las imperfecciones. Y en caso de cambiar este monoshock por uno de KTM, por uno de Husqvarna, por uno de Honda o de Yamaha. Pues este amortiguador va a cumplir muy bien su función. Es más, se va a dañar antes del cuadro de la moto que el amortiguador. Y eso es bueno, eso es lo que se busca. Porque hay motocicletas que por ejemplo tienen el agarre del monoshock directamente en el basculante. Y eso provoca que el amortiguador se dañe antes que el propio cuadro en estas motocicletas de origen asiático, de origen chino. Así que vaya, este es un punto muy chévere que lo tenga. Esta moto tiene atrás dos tubos de escape que la hacen a la vez bonita pero también bastante ruidosa porque son escapes de salida libre. Entonces a esta moto ustedes no necesitan ponerle otro tubo de escape para que tenga un poco más de potencia porque no los necesita porque ya los trae incorporados. Únicamente sería recomendable cambiarle el tubo de escape por asuntos de tener un poquito más de estética, nada más. Pero de allí a que cambiándole el escape, los tubos de escape en este caso, tenga más potencia pues no, eso no va a pasar. Luego muchachos, en cuanto al asiento, es un asiento delgado, un asiento de unos 15 a 20 centímetros de ancho para el conductor y para el acompañante, unos 12 a 17 centímetros. Según como lo veas, porque termina en 12 centímetros y poco a poco se va ensanchando así que tienes que revisarle eso. Porque son aspectos a considerar dependiendo del uso que tú quieras darle a esta motocicleta. Que bueno es el siguiente aspecto. ¿Esta moto sirve para enduro? La respuesta es sí, esta moto para enduro sí te sirve. Porque como viene de serie trae una catalina como de 50 dientes y un piñón de 14 dientes, así que va bastante bien. Si quieres un poco más de torque le puedes cambiar el piñón a uno de 12 dientes y perfecto. 12 atrás, 50 adelante, perfecto. Si quieres más incluso 11 adelante y atrás 50. Eso sí, revisa que la cadena al rato de cambiar el piñón no roce con el basculante. Porque a veces tiende a rozar y eso es lo que se tiene que tener cuidado, precaución. ¿Se puede usar esta motocicleta para saltos? Ahí sí que te diría que no. Porque es una motocicleta que no trae buen cuadro, no tiene buena suspensión. Y lo más probable es que cuando tú empieces a hacer saltos, hasta allí llegues. Porque el cuadro se va a empezar a fisurar, a trizar, la suspensión se va a reventar, así que no. Para eso sí tienes que ya sea reforzar todo el cuadro, cambiar las suspensiones o directamente adquirir otra motocicleta. Y bueno, para paseo. ¿Me sirve la moto? Pues sí, sí te sirve. ¿Tienes que cambiar las llantas que te viene de serie que son unas de tacos? Pues depende. Estas llantas tienen un pro y un contra. Vibran bastante y suenan bastante. Es decir, si ustedes están yendo por asfalto unos 10 kilómetros, créanme que esos 10 kilómetros la mano les va a vibrar bastante. Así que allí sí podrían cambiarles. Es que las vibraciones son un tema que no les va a gustar, al igual que el sonido. Estas llantas de tacos, cuando ustedes alcanzan velocidades mayores a 40 kilómetros por hora, empiezan a emitir un sonido. Un zoom. Y ese sonido es molesto también, así que eso también hay que tener en cuenta. El beneficio de este tipo de llantas es lógico. Pero no tienen que preocuparse por dónde se van a meter, porque en todo lado van a agarrar muy bien. Excepto no empiezo mojado, que allí sí que suelen resbalarse un poquito más que las otras, que el otro tipo de llantas. Así que bueno, la recomendación para viajar, hacerlo con cuidado. Así que muchachos y muchachas, adictos y adictas a las motos. Esta es la AXO TRZ250. Después de este video le voy a dedicar uno de pros y contras de esta motocicleta. Así que mis bros, me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué moto quieren que aparezca en el canal? ¿De qué otra moto quieren que hagamos un video de hablando de...? Los estaré leyendo todos y yo como siempre y sin más que agregar me despido. Desde aquí, desde mi estudio, les mando un abrazote, un saludote y ya saben, manejen siempre con precaución y alimenten a los animalitos de la calle. Chau chau. 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 Chau.